El señor presidente Nayib Bukele compartió hace poco un video en las redes sociales a manera de un resumen de su viaje por China Popular. Cada día nuestro presidente Nayib Bukele nos sorprende con su manera de gobernar. A la fecha no recordamos ningún presidente constitucional salvadoreño que haya compartido tanto de su trabajo o de sus giras con todo el pueblo salvadoreño. Hoy por hoy Nayib Bukele no es solo un presidente millennial, es un ente de verdadero cambio político y social. El pueblo no exige un reporte o resumen de sus viajes, pero cada uno de los salvadoreños agradecemos que el señor presidente Nayib Bukele nos tome en cuenta en su forma de gobernar.